Hola a todos, bienvenidos a la bitácora de Sinita. Antes de nada, si no lo has hecho, suscríbete al canal, dale a me gusta y déjame un dedito arriba o algún comentario. Con todo esto, ayudas a que el algoritmo de YouTube sugiera el canal a más gente. Y me adelanto a darte las gracias por ver el vídeo. Empezamos con el caso. La familia de Mario no desistió en ningún momento. Ellos reivindicaban que no se estaba haciendo bien la investigación por diferentes platos televisivos. Ellos en ningún momento se creyeron la autopsia que habían hecho los médicos forenses españoles, por lo que llevaron a cabo sus propias investigaciones, contratando a diferentes expertos, para que estos desmintieran la idea de que Mario se había desvivido. Estos expertos fueron cuatro péritos, que a petición de la familia Biondo, repasarían toda la investigación hecha por parte de los expertos españoles, buscando así cualquier error o detalle que se les hubiera pasado. Esta nueva investigación era desde el atestado policial hasta la última autopsia. Les permitió a estos péritos realizar un nuevo dosier que haría que se impulsara de nuevo la investigación. Hasta aquel momento habían varios cabos sueltos sin aclararse. Estos eran. Los fiscales italianos afirmaban que la primera autopsia hecha en España por José María Benzarrojo, que dictaminaba el autojusticiamiento, era incompleta. Dicen que no se examinaron ni el cráneo ni el estómago del fallecido. Aunque en el siguiente informe de la autopsia dijeron que sí se habían examinado y en el examen toxicológico concluyeron que Mario consumió y alcohol. La segunda autopsia, que la hizo el doctor Paolo Procaccianti, concluyó que Mario se desvivió, aunque desveló nuevos detalles. Un orificio en la parte posterior del cuello y una mancha de sangre compatible con un hematoma en la sien. Esto último lo atribuyó a la putrefacción. De las muestras extraídas de los cabellos de Mario, se descartó que Mario hubiera consumido sustancias antes de su fallecimiento. La Fiscalía de Palermo descubrió que alguien borró casi mil gigas de la información del ordenador personal de Mario, la viuda Raquel Sánchez Silva. En aquel momento estaba bastante distanciada de la familia de Mario. Se esforzaba para rehacer su vida, pero tuvo que declarar dos veces ante la Fiscalía italiana, que creían que ocurría en algunas contradicciones, tanto por en lo del consumo de sustancias como por la posible manipulación del ordenador personal de Mario. La justicia española tardó hasta dos años y medio en enviar todo el material fotográfico a la justicia italiana. Con las dos autopsias también había disconformidad entre lo que estaba escrito en los informes y entre lo que se veía en las fotografías. Los padres de Mario iban a los juzgados italianos manifestando su teoría, que era que a Mario Biondo lo habían desvivido. En el año 2016, tres años después de lo ocurrido a Mario, el caso solo tenía una autopsia, una exhumación, otra autopsia y cientos de horas en las televisiones, especialmente en las televisiones italianas, por lo que la investigación seguía viva, aunque paralizada. Los Biondo afirmaban que aún tenían unas bajo la manga, que era un dosier firmado por varios péritos de diferentes especialidades, que podía hacer dar la vuelta a la historia. Todo lo que había dentro de este dosier se revisó y cumplimentó por dos expertos en criminología, informática y radiodiagnóstico, Mauricio Cusimano y Corrado Cunio, llegando a la conclusión que sólo había una explicación posible para lo ocurrido a Mario. ¿En qué se basaron estos dos expertos? Cusimano hizo una reconstrucción informática. Primero pidió al fabricante las características técnicas de la estantería donde hallaron a Mario, tratándose de una estructura metálica que aguantaba diferentes estantes. Mario Biondo pesaba unos 80 kilos y medía un metro setenta y siete. Según Cusimano, el análisis del movimiento gravitacional que se probó en el Laboratorio de Ciencias Forenses, indicaba que si Mario había fenecido colgado, las fuerzas físicas habrían provocado que la estantería se cayera hacia adelante. Pero esto no había ocurrido. Ni siquiera se cayeron las pequeñas figuras de porcelana que habían en las estanterías. Pero esto no era todo. Referente a la marca bastante profunda que Mario tenía en el cuello, que no se había detectado en la primera autopsia que se había hecho en España y que salía en el examen forense que se hizo en Italia. Cusimano no estaba de acuerdo en que esta marca coincidía con la marca que dejaría una pashmina, añadiendo que sí que sería compatible con un cable eléctrico. Cusimano también se centró en el hematoma que Mario tenía en la sien, que el médico forense había detectado pero que lo atribuyó a la descomposición. Pero Cusimano afirmaba que este hematoma era compatible con el golpe de un objeto que se había hallado en el comedor. Exactamente era un cenicero. El otro especialista, Corrado Cunio, añadió que en la parte del cuello donde se apoyaba el fular no se apreciaba ninguna hemorragia, ni lesiones en el cartílago o en el hueso hioides, situado en la parte delantera del cuello y sobre la posición del fular y el nudo de éste, consideraba que no eran suficientemente opresivos como para colgarse. Con todo esto, Cunio concluyó que el desvivimiento era inverosímil. En junio del 2016, los padres de Mario entregaron el dosier con toda esta información a la Fiscalía de Palermo. Meses después, fue analizado por el criminalista Lluís Duque, que consideraba que hasta aquel momento la investigación no había sido lo suficientemente cuidadosa. Y de forma totalmente desinteresada, Duque se puso a disposición de la familia Biondo. Duque estaba totalmente de acuerdo con lo averiguado por los especialistas italianos y describió los hechos como una escena simulada. Sus palabras fueron, a Mario Biondo primero le dieron un golpe, lo durmieron y prepararon un escenario colgándolo. La pashmina no le oprimía en totalidad el cuello, solo estaba sobrepuesta por encima de las marcas. Tenía las marcas de libidez en la parte dorsal. Esto implicaba que en la parte posterior estaba la zona que hacía presión, debido a que después de que Mario feneciera, estuvo en una posición horizontal, ya que si lo hubiera hecho suspendido de la estantería, la acumulación de sangre la tendría en la parte inferior de las piernas. Todos los datos objetivos indican que Mario Biondo, después de darle un golpe... Esto lo muestra en la marca bastante profunda que Mario tenía en el cuello. Estos informes hicieron que el caso se accionara de nuevo y el tribunal de Palermo citó a los que lo redactaron. El tribunal se volvió insurgente a todo lo relacionado a este caso, ordenando que el cuerpo de Mario se volviese a exhumar. En noviembre del 2018, casi cinco años después de la primera exhumación, los padres de Mario volvieron al cementerio de Taormina para presenciar por segunda vez cómo extraían el féretro. De los análisis de los restos, se hicieron cargo cuatro médicos forenses de la Fiscalía y tres médicos forenses que llevó la familia Biondo. La tercera autopsia aportó nuevos análisis que en el año 2013 no existían y que en aquel momento se consideraron clave, por lo que la familia Biondo estaba optimista. La madre de Mario dijo, todavía no hemos llegado al centro del caso, pero vamos por muy buen camino. La tercera autopsia se hizo pública en el año 2019 y volvió a determinar que la causa del deceso de Mario fue que se desvivió. ¿Este sería el fin de la investigación? No. Había nuevas vías que permitían que el caso se mantuviera vivo. La tercera autopsia arrojó un resultado que no llevaba a dudar en que Mario se desvivió, pero se pudo demostrar que lo que se utilizó para llevar a cabo la prueba ya iba contaminado de antes. No solo fue la primera autopsia que se hizo en España de forma rápida, sino que también las pruebas que aportó el médico forense italiano para la tercera autopsia eran pruebas manipuladas y que eran restos biológicos que no pertenecían a Mario, por lo que los forenses, tanto españoles como italianos, fueron denunciados ante los tribunales. Los Biondo denunciaron a Procaccianti acusándolo de haber manipulado pruebas biológicas en la primera exhumación de Mario. Además, reclamaban que la tercera autopsia se anulase. La familia Biondo también había presentado una querella contra el médico forense español José María Benzarrojo. La familia Biondo se basaba en la falsificación de documentos y en las prácticas médico forenses que José María Benzarrojo plasmó en el papel, que después a la práctica no fueron como Benzarrojo había firmado. Además de esto, también por la falsificación de su firma. Esto lo ratificó un perito experto en caligrafía. El 2 de octubre de ese mismo año, el criminólogo Óscar Tarruella, que también se unió a la investigación, y un equipo pericial liderado por el exgeneral de los Carabinieri, llevaron al Tribunal Superior de Palermo un nuevo informe. Era una recopilación de los más de siete años de investigación, añadiendo nuevos elementos como una reconstrucción en 3D de lo que pudo haber pasado aquella noche del 30 de mayo del 2013. También incluía un examen detallado de la actividad de los ordenadores de Mario. Óscar Tarruella, que había publicado en la plataforma YouTube una serie sobre la investigación de Mario, en el último capítulo afirmaba esto. Para mí, este caso apunta claramente hacia un O. Sin autores conocidos, está claro que hay múltiples contradicciones suficientes, si no para inculpar o imputar a algunas de esas personas que se contradicen en las declaraciones. Al menos para practicar una serie de pruebas fundamentales, como podría haber sido la localización móvil de cada una de esas personas declarantes, las que se contradicen, porque estamos hablando de una judicial mal investigada. Pero si tú te contradices en el caso de una judicialmente, claramente tienes que ser investigado. No digo inculpado, digo investigado. El 21 de noviembre de 2020, Tarruella recalcó en su cuenta de Twitter que la Fiscalía italiana seguía las diligencias por un delito de compremeditación. El caso quedaba ahora en manos del juez italiano, que de momento no lo daba como acabado. Según los investigadores, por parte de la familia Biondo, el juez daba como opción invalidar la tercera autopsia. El caso Mario Biondo, dos exhumaciones, tres autopsias y una cantidad colosal de informes periciales, para intentar demostrar que Mario no se desvivió. Esta es la lucha de la familia Biondo, convencidos de él y de que la viuda sabe más de lo que explica. Y a todo esto, Raquel Sánchez Silva se ha querido quedar al margen durante todos estos años. La familia Biondo nunca ha aceptado los tres informes periciales por parte de los médicos forenses que concluían con que Mario se había desvivido. En el año 2016, Raquel ganó una demanda por difamación contra la familia Biondo. Cuatro años más tarde, Raquel presentó una denuncia contra los Biondo porque consideraba que hacían una campaña de asedio a través de los medios televisivos y de las redes sociales. La denuncia incluía los delitos de injurias, amenazas y odio. ¿Creéis que si la investigación se hubiera hecho de otra manera desde el principio, el caso habría acabado diferente? Me lo podéis dejar en comentarios. Como os decía al principio del vídeo, veamos quién ha llevado a cabo la producción de la docuserie estrenada hace pocos días en Netflix. El experto criminalista forense Lluís Duque ha explicado que en esta serie hay una productora fantasma o tapadera, que fueron los que tuvieron contacto con la familia Biondo, como con parte de las personas que han salido, como el criminólogo Óscar Tarruella. Pero no tenían una relación directa con quien finalmente ha llevado la docuserie a comercializar. Esta persona, aparte de ser amigo íntimo, también era el ex-manager de la viuda de Mario Biondo. Pero Duque no habla solo de esto. Duque afirma que bajo su punto de vista, esta docuserie se ha llevado a cabo mediante engaño, ya que si la familia Biondo hubiera sabido quién estaba detrás de esta producción, no hubiera participado. Esto lo han constatado ellos mismos. Duque también habla de para qué han hecho esta docuserie y dice que está muy claro, que se trata de dar la vuelta al juicio mediático que hasta ahora ha habido y situar en el objetivo a los que desde el año 2013 llevan diciendo que Mario no se desvivió. Duque aclara que en España no ha habido ninguna investigación y que todo empezó de algo muy mal hecho. Además, Duque explica que sobre el procedimiento que seguramente se vaya a abrir en España, ante la descalificación de la familia Biondo y de los peritos que han participado en la investigación, incluyéndose a él mismo, a Óscar Tarruella y del que no se ha hablado ni mencionado y que también participó en la investigación, el perito calígrafo, el señor Buxeda. Tratan claramente de descalificarlos. Lluís Duque sale brevemente en la docuserie, unos tres segundos y con su nombre bajo de él, seguido del adjetivo perito de parte, siendo estos los que dicen lo que la familia quiere oír, aunque nadie lo contactó para que participase en ella. Sobre esto Duque dice que los motivos, por lo que no lo contactaron, prefiere reservarlos, pero que todos sabemos el motivo. Duque dice que esos tres segundos se han emitido sin su consentimiento ni autorización y que esos tres segundos son parte de dos vídeos que están en su canal de YouTube. Lo más increíble es que Duque dice que estos dos vídeos llevan tiempo en modo oculto y que él mismo los puso así, por lo que la intención de hacer la docuserie, según Duque, viene de hace mucho tiempo, ya que si buscan los dos vídeos en YouTube, al estar en modo oculto, no salen. Si queréis que hable más extendido sobre qué dice Lluís Duque sobre la docuserie, dejádmelo escrito en comentarios. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que la viuda Raquel esconde algo? ¿Qué pensáis sobre cómo feneció Mario? Me lo podéis dejar en comentarios. Os leo a todos. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Si te ha gustado dale a me gusta y si te gusta el contenido del canal puedes suscribirte y no olvides activar la campanita en la opción de todas para que YouTube te avise cuando suban nuevos vídeos. Os mando un abrazo a todos. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!